Rogelio Iparaguirre, concejal del Frente de Todos, además es precandidato a diputado nacional y con, bueno, amplias expectativas para poder ingresar. Rogelio, Rodolfo y Claudio, te saludamos aquí desde la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo les va? Buen día, muy bien. Bueno, para charlar en este último tiempo y, de alguna manera, agradeciendo que estamos en campaña, no sé si esto lo compartirás o no, pero hay muchas obras que se están bajando hacia Tandil y que, por cierto, bueno, bienvenidos sean. Hay varias. No sé por cuál querés arrancar, si por lo que ya hemos charlado o las últimas novedades. Bueno, sí, por suerte, ¿no? Efectivamente. No tiene que ver con la campaña. De hecho, hemos conversado con vos, Claudio, allá recuerdo el 4 de enero, porque es el día de mi cumpleaños, cuando estábamos detrás de la obra del Agua para la Movediza, que felizmente volvió a licitarse y esta vez con éxito, y no estábamos en campaña en enero. Tampoco en febrero, cuando te conté que estaba peleando para acelerar la obra de iluminación de la rotonda, la 26 y la 30, ¿no? Tampoco estábamos en campaña ya en febrero, ni imaginaba yo siquiera que iba a ser candidato, ¿no? Lo que sí podemos decir que coincide en algún punto es el impulso que el Gobierno Nacional y el de la provincia le han dado a la obra pública en todo el territorio, independientemente del color político, ese impulso que cuando empezó a haber alguna perspectiva de poder recuperar aquello, lo que habíamos venido en diciembre del 2019, ¿no? Antes de imaginar siquiera que iba a sobrevenir una pandemia, bueno, cuando empezó a poder reimpulsarse aquello, como vos sabés, desde que se elaboran los proyectos ejecutivos, los programas de gobierno, los pliegos, etcétera, etcétera, efectivamente pasan 3, 4, 5 meses, y, digamos, quiso que coincida la concreción de muchas de esas obras que ya en noviembre, diciembre del año pasado, enero, febrero, marzo de este año, estábamos peleando, impulsando para Tandil, que efectivamente se estén concretando ahora, pero no tiene que ver, no es un gobierno que se decide a hacer obra solo porque hay un contexto de campaña, ¿no? Me parece importante destacar eso. Bien, básicamente esto para la ciudad de Tandil significa, bueno, cosas muy esperadas. Sí, sí, mirá, hablábamos con, estuve con el ministro Tatopoy, me encontré nuevamente el pasado miércoles, antes de ayer, sí, antes de ayer, y yo le contaba, ¿no? Porque a veces ellos con la distancia, con el territorio, no tienen en cuenta la singularidad, o sea, la significancia que tienen algunas obras en las ciudades, en este caso, en nuestra ciudad de Tandil. Y le decía que realmente cuando uno empieza a repasar, estamos hablando de deudas históricas, muchas de ellas con Tandil, ¿no? Yo les mencionaba el agua en la Mogadilla, la rotonda en los 26 y la 30, pero lo mismo podemos decir de la terminal de ómnibus, la terminal que ahora cumple, el mes que viene cumple 50 años, y que es la misma desde el 71, y que es la primer cara que ven muchísimo. Bueno, ahora el transporte de larga distancia está muy restringido, pero ya estamos volviendo a la normalidad, y es la primera de la ciudad que ven, una ciudad preciosa, maravillosa, que nos encanta que el resto del país pueda conocer cuando hace turismo, pero sin embargo, muchos de ellos, la primer cara que se encuentran es la de la terminal, y bueno, ya está para firmar el convenio ahora cuando la ley electoral lo permite, es decir, cuando después del aspaso, ya está la segunda semana de octubre, ya está el convenio para firmar con el intendente del UNI para la terminal de ómnibus, 170 millones de pesos, es de destacar también que es una decisión política de este gobierno, y es que todas las obras, o la gran mayoría de ellas, se firman con los intendentes para que las liciten los municipios, este da mucha cercanía, no hay mejor que los intendentes, insisto, independientemente del color político, para encarar los procesos de licitación, porque conocen no solo el territorio, sino las empresas locales, y para garantizar trabajo local, porque la obra pública es una gran movilizadora de empleo en un momento en el que necesitamos darle una inyección, un empuje a la generación de empleo, y eso también es un impronte importante de este gobierno, y es de destacar, también está ahí para firmar ya, listo, ya se terminaron no solo los cómputos, sino los pliegos, también los proyectos ejecutivos y los pliegos, de otra deuda que hay con Tandil, y es el edificio único para dos instituciones muy importantes, provinciales, como son el IPAT y el Conservatorio de Música, que vienen girando hace mucho tiempo de una manera que es muy injusta, verdaderamente, y no saben lo hermosa que es la obra, que también la va a hacer el municipio de Tandil. En otras épocas, hace muy poquito tiempo, primero que no se hacían obras prácticamente, y cuando se hacían, las encaraban constructoras nacionales, grandes empresas, porque se licitaba la nación o la provincia. Aquí se ha invertido la lógica, dándole mucho impulso a las empresas locales y a los municipios, para que sean ellos los que estén al frente de esas obras, podemos hablar del parque soñado de los niños, en fin. Y ahora, más recientemente, estuve reunido con el Ministro de Agricultura, de Desarrollo Agropecuario, que se llama ahora, viste que le van cambiando los nombres. Exactamente. Los ministerios, uno ya no sabe cómo se llaman. Javier Rodríguez. Exactamente. Y logramos, después, por cierto, de mucha insistencia, no porque no lo fueran a hacer, sino porque uno quiere que hay que administrar 135 distritos de la provincia, y si uno no se pone ahí detrás de los temas, a veces va pasando el tiempo. Cuando el gobernador Kicillof visitó Tandil, allí el Ministro de Agricultura anunció que ya estaba el desembolso de los primeros casi 5 millones de pesos para caminos rurales, para el fortalecimiento del mantenimiento y obras en caminos rurales, inmediatamente se giraron al municipio de Tandil, el municipio hizo a su vez el giro de la cooperativa vial rural, y se hizo todo el mejorado del camino de Garda y Vela, pero allí el Ministro, ¿ustedes recuerdan que había anunciado una segunda etapa? Bueno, hablamos con su equipo no menos de 10 veces, les juro. Y finalmente ya están los 20 millones de pesos de la segunda etapa, cuatro veces más que la primera. La cooperativa vial ya le presentó al Intendente el plan de obras con esos 20 millones, que tiene como obra principal, no es la única, pero como obra principal, toda la reparación integral de lo que conocemos como el viejo camino a Fulton, es un camino estratégico para la producción agropecuaria, porque hay varios tampos y porque además es un camino donde circula mucha maquinaria agrícola para evitar el tránsito por las rutas 226 y la ruta 74. Bueno, ahora en cuanto el Intendente le eleve el proyecto al Ministro, ya está para la firma, así que en muy poquitos días ya vamos a estar viendo a las máquinas trabajando en ese camino y lo otro que también sería comprometido... Perdóname, déjame decirte algo del camino de Fulton. La cantidad de años que ese camino está destruido, primero fue asfalto, después fue un asfalto totalmente poseado y después terminó siendo, bueno, una especie de granitullo raro que en definitiva era mejor que el asfalto porque la verdad que se había convertido en algo intransitable. Y es cierto lo que decís en cuanto a cantidad de vehículos que habitualmente transitan desde la ruta 74 hasta Fulton con varios puntos intermedios ahí. Sí, y además ten en cuenta que es eso más lo que conocemos como el viejo camino, que es, para darnos una idea, una diagonal que va... De la ruta 226 entre el peaje y la basconia... La Pascuala... Hay cuatro, digamos. Claro. Que también es estratégico para nuestra producción, ¿no? Y hablando de producción agropecuaria, también es destacar la velocidad con que Viviana Di Marcio, Cristian Amarilla y el equipo de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agricultura de la Provincia, desarrolló el proyecto del frigorífico, el matadero y frigorífico porcino en la Escuela Granja. La verdad que a mí todavía me cuesta creer la velocidad. Contaba el director de la escuela, Carlos Sánchez. Esto se lo habíamos planteado al gobernador en la reunión que tuvimos con el director de la escuela allí mismo el día que llegó para el acto y que cuando el gobernador se despidió y se iba yendo para el helicóptero, el director estaba parado en la puerta de la dirección de la escuela y le empezó a vibrar el teléfono y miró y era característica 2-2-1. Y atendió mientras lo miraba el gobernador que todavía no se había subido al helicóptero y era el agente de infraestructura de la provincia que ya se estaba poniendo en contacto con él para hacer una visita a la escuela, para hacer el relevamiento, para iniciar esta obra. Un compromiso realmente de destacar, al que muchas veces lamentablemente no estamos acostumbrados que sea así. Efectivamente en los pocos días se recibió la primera visita de los técnicos, luego una segunda visita. Contamos con la ayuda inestimable de los arquitectos tandilenses, Juan Armani, uno de ellos, el otro no recuerdo el nombre, que habían estado al frente del proyecto ejecutivo con financiamiento del BID en el año 2002-2003 para construir el frigorífico de la escuela Granja y ellos tenían todo el historial, los planos. Entonces se aprovechó ese know-how, se los invitó a La Plata a trabajar con los arquitectos de infraestructura de la provincia, se hicieron los cómputos, ya se finalizaron, son 59 millones de pesos, la obra civil que va a ser la primera etapa, detrás de eso viene la licitación de todo lo que es equipamiento, maquinaria y tecnología para que sea efectivamente un frigorífico de punta. Esto va a significar una vuelta de campana realmente, sin ánimo de exagerar, para la producción porcina, para toda la cadena, muy especialmente para los más pequeños y los medianos. Recordémosle a los oyentes que Tandil, con la tradición porcina que tiene, que es parte de la marca de la ciudad, no tiene, no tenemos en Tandil un batadero, un frigorífico porcino, lo cual produce enormes dispersiones en la cadena de valor, porque hay que viajar con los chanchitos vivos, digamos, muchas veces, por ejemplo, a la nueva Pompeya, que queda en Marcos Paz, 360 kilómetros de ida, para que vuelvan las medias reces, otros 360 kilómetros para recién ahí hacer el despostaje y nutrir, por ejemplo, a nuestra industria de chacinados o a la industria de cortes porcinos. Realmente esto va a significar un salto muy grande, estamos trabajando mucho en eso, hemos armado una mesa, estamos en el armado de una mesa que involucre al sector privado, a la cadena porcina de Tandil, porque hay que armar una figura de gestión, porque no solo va a tener el fin educativo y pedagógico y de formar a los jóvenes, los chicos y chicas que asisten a la escuela granja, con salida laboral en lo que es la industria porcina, sino que además la cadena comercial, el sistema productivo, el esquema financiero, de esa empresa que va a ser una empresa sin duda altamente rentable y que tiene que ser muy eficiente, y esto es un desafío, ¿no? Generar esa figura donde se mixture el sector público con el sector privado, pero estamos entusiasmadísimos. Yo personalmente con toda la cuestión porcina es un tema en el que me he involucrado personalmente hace ya bastantes años, porque sí que hay una apuesta muy fuerte que podemos hacer los tandilenses para generar trabajo de calidad, para agregar valor en el territorio. Bueno, y por suerte así lo entiende también la gestión del gobernador Kicillof, y bueno, pudimos confirmar en el día de ayer este primer desembolso de 59 millones de pesos para la obra civil, y estoy seguro que en el transcurso del año que viene vamos a ver esa empresa funcionando, y va a ser un salto muy grande, sobre todo para que otros productores pequeños se animen a volcarse a la producción porcina, otros que tienen 6, 7, 10 cerdas se animen a invertir para incrementar su producción, porque muchas veces el pollo de botella es no tener matadero en la ciudad. Esto es muy, pero muy importante, y estamos muy contentos de que esté sucediendo. Rogelio, vamos a seguir obviamente atentamente a las obras y también a lo que significa tu precandidatura a diputado nacional. Obviamente nos encontramos antes de las PASO. Gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO. Al contrario, gracias a ustedes, es un placer. Gracias, Rogelio. Rogelio Iparraguirre, precandidato a diputado nacional, hoy es el presidente del bloque del frente de todos aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, con él hablamos de las obras que se bajan desde Nación para Tandil.